vamos a realizar este corte por lo que empezamos por la nuca él quiere llevar el cabello en todos los laterales y la nuca bastante corto pero sin ser la largura de corte a máquina así que dependiendo del grosor de nuestros dedos nos quedará más o menos corto vamos a ir poco a poco cortando toda la nuca al ras de nuestros dedos vamos poco a poco cogiendo secciones y subiendo hacia arriba según vamos subiendo hacia arriba nuestros dedos no irán pegados al cuero cabelludo como en la zona de la nuca ya que él toda la zona superior se la quiere ir dejando crecer comenzamos ya hacia el otro lado realizando lo mismo cortando a ras y ahora vamos a ir poco a poco subiendo hacia arriba y como os he comentado antes los dedos los vamos a ir sacando hacia afuera para que la zona superior se mantenga la largura que tiene luego veremos ya cómo vamos a desfilar esa parte superior ya ahora vamos a ir repasando así que vamos a ir cogiendo las secciones en horizontal y si vemos que nos sale algún pelo un poco más largo lo cortamos vamos poco a poco cogiendo secciones en horizontal y subiendo hacia arriba yo esto siempre lo hago en todos los cortes en cabello corto bien sea para caballero como para mujer y así vamos a ir haciendo toda la zona posterior y pasamos a las patillas en este caso ayudándonos de lo que hemos cortado antes vamos a cortar también corto cortito esas zonas de las patillas y vamos a ir separando la mano según vamos subiendo hacia arriba para no tocar nada de la largura de la zona superior si en vuestro caso lo queréis más corto pues siempre podéis pasar la máquina y lo mismo en este caso vamos a repasarlo así que ponemos las secciones en horizontal y vamos igualando de esta manera vais a ver que el corte queda perfecto que no queda ningún pelito más largo que otro vamos a ir haciendo los contornos que bien los podemos hacer a tijera a máquina y vamos haciendo también el contorno de la nuca y en este caso veis estoy haciendo con máquina así que ahí elegís vosotros lo que os sea más fácil a mí la zona de la nuca me gusta hacerla con máquina ya casi queda más limpia toda la nuca vamos cortando todos los contornos para que nos quede cortito y acabamos ya con la nuca y ahora pasamos a la parte de arriba simplemente lo que voy a hacer es ir desfilando y desgastando como veis no corto todo él tiene bastante cantidad en la zona superior bastante tieso el cabello y entonces para peinárselo así como más despeinadito mejor quitar un poco de cantidad y desfilar esa punta ya hacemos todos los contornos toda la parte media y otra opción para ir descargando como veis una vez que introduzco el peine voy desfilando con la tijera él tiene bastante cantidad justo por las zonas de a la altura de las sienes y entonces así desfiladito se va a arreglar mejor él como lleva así el cabello como hacia arriba pues le voy a desfilar cogiendo el cabello en esa forma para que le sea luego más fácil peinarlo y desfilar la punta un poquito y todo el resto voy pasando el peine y desfilando ahora ya nos toca secarlo así que voy dándole forma con el peine y con las manos incluso si necesitáis en vez del peine pasar un cepillo redondo pues también lo podéis hacer ahora ya con un poquito de cera voy trabajando el cabello a mi gusto y como tiene el cabello tieso pues le vuelvo a dar un poco con el secador despeino todo un poquito y vuelvo a dar un poquito de producto os gusta hasta la próxima hasta la próxima